¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tenemos un huevo lleno de muchas sorpresas, pero antes vamos a ver este encantador peluche de la película Sing, Ven y Canta. No dejes que el miedo te impida ser lo que amas. En la etiqueta vemos a Ash, otro personaje de la película, y él es Johnny. Ambos son muy buenos cantantes. ¿Ya sabes quién es? Su nombre es Buster Moon, también conocido como Señor Moon. Él quiere recuperar los años de gloria de su antiguo teatro. ¿Sabes qué es lo mejor de tocar fondo? Que solo puedes hacer una cosa, que es subir. Mira qué detallada está la vestimenta de este adorable peluche. ¿Están listos para exhibir su gran voz en el escenario? Estoy seguro que tienen mucho talento que mostrar en la audición. ¡Ánimo! Moon es un koala muy optimista. Él siempre trata de ver lo bueno de las cosas y no deja que lo negativo interfiere en realizar sus sueños. ¡Hasta pronto, señor Moon! Lo colocaremos aquí para que vea los increíbles juguetes que hay en su huevo sorpresa. Comencemos quitando su mano izquierda. Y con este micrófono, Buster Moon audicionó muchas voces muy talentosas, como la de Ash, Mike, Rosita, Johnny y muchas más. ¿Cuál fue tu favorita? Quitemos esta parte de su saco azul. Buster es un gran amante del mundo del espectáculo. Él está encargado de un teatro que perteneció a su padre. Y no descansará hasta cumplir el sueño de dejarlo como nuevo. Incluso cuando todas las probabilidades parecen estar en su contra, Buster saca su optimismo para llevar a cabo nuevas ideas y dar lo mejor de sí. Y aquí tenemos su camisa blanca. ¡Mira su cara! Buster Moon está feliz en todo momento. Buster es un koala de color gris con blanco. Aquí tenemos su otra oreja. Bien, ya solo nos queda su rostro. Quitemos ahora su enorme sonrisa. El optimismo de Buster es casi inagotable. Y aunque en una ocasión perdió toda esperanza por recuperar su teatro, acudió a la ayuda de sus talentosos amigos para luchar por ello. Bien, quitemos su otro ojo. Y esta es la última pieza de nuestro alegre amigo Buster Moon. Ok, quitemos la Play-Doh amarilla para ver qué hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Guau, sí que tenemos muchas sorpresas el día de hoy! ¿Alcanzo a ver muchos juguetes por aquí? Estoy impaciente por abrirlos todos. Muy bien, comencemos abriendo una bolsa sorpresa de plantas contra zombies. ¿A quién tendremos por aquí? ¡Pero vaya cara! Parece que está enojado. Este pequeño frijolito dispara un rayo láser azul cada tres segundos. ¡Ups! Creo que vi un zombie. Mira, sus ojos saltan cada vez que dispara su potente rayo láser. Acabaré con todos los zombies que vea en mi camino. Muy bien, abramos un pack misterioso de Num Noms de la serie 2. Estas figuritas me encantan porque suelen ser súper tiernas. ¡Aww! ¡Es Berry Waffles! Encima tiene fresas y dulce de leche. Su carita es de una osita color marrón. Aunque parece estar un poco cansada. Tengo sueño. Y mira, trae un Cherry Gloss Up. Este brillo para labios tiene olor a fresa. Aquí tenemos más personajes de Num Noms de la serie 2. Este es nuestro personaje, Berry Waffles. Soy yo. ¡Que tengas una dulce mañana! Ok, nuestra siguiente sorpresa es una caja de Mystery Minis de villanos de Disney. Pero mira nada más quién nos salió. Es el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, y déjenme decirles que abrieron mi paquete a una hora muy inapropiada. El conejo blanco siempre está muy al pendiente del tiempo. Será mejor que se apresuren porque van tarde para la siguiente sorpresa. Bien, no esperemos más y abramos este juguete de la película Trolls. Vaya, vaya, es nuestro amigo Grandulón. ¡Ajá! ¡Hola a todos! Mira, Grandulón trae este curioso peine para cambiarle de look cuantas veces quieras. ¡Se ven tan graciosos con estos peinados! ¡Ahora sí! Estoy listo para irme de fiesta con mi nuevo look. Esta será una gran noche, ¿eh? Y este pequeño gusanito es su mascota llamada Señor Peluche. Sí, el señor Peluche y yo nos vamos a tomar unas fotos antes de la fiesta. ¿Quieres venir? Suena divertido, Grandulón. Los alcanzaré en un momento. Antes abramos este juguete de la película Buscando a Dory. Es Marlene. Él es el papá de Nemo. Aunque en esta pequeña burbujita no creo que vaya a encontrar ni a Nemo ni a Dory. En esta ocasión son Marlene y Nemo quienes tienen que ayudar a Dory a encontrarse con sus padres. Tras unos repentinos destellos de memoria de Dory, estos tres amigos emprenden una aventura para reencontrarse con los seres queridos de esta adorable y olvidadiza pececita. Ok, abramos una bolsa sorpresa Tsum Tsum Colour Pop. ¡Oh, esta tierna ardillita se llama Dale! ¡De Chippy Dale al rescate! Las figuritas de Tsum Tsum Colour Pop se caracterizan por tener los colores más brillantes. Esta pequeña ardillita tiene un increíble olfato para resolver problemas, así como para encontrar su comida favorita. ¡Mmm! ¡El queso! Es hora de abrir una bolsa de Krusty Chocolate Bar. Estas cajitas suelen esconder un maloliente misterio. Guácala es una podridísima leche agria. Y por sus ojos, viendo en direcciones opuestas, puedo deducir que huele muy feo. Mira, hasta el cartoncillo se siente podrido. ¡Hola! Y nuestra segunda figurita es... Es una horrible hamburguesa. Lo verde de arriba no creo que sea solamente la lechuga y los pepinillos. ¡No, no, no! ¡También es Mo! ¡Fuchi! Creo que el nombre de este par es Combo Apestoso. ¡Sí! ¡Ese es! Y nuestra última sorpresa es una bolsa de Shopkins temporada 5. ¿Quién no saldrá esta vez? ¿Quién estará aquí? ¡Oh! Es una tiernísima tetera blanca con rosa y verde. Su rostro y orejas son las de un dulce gatito. ¡Ajá! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!